En el auditorio del Gobierno Regional Autónomo Costa Caribe Norte, con la presencia del Coordinador del Gobierno Regional, compañero Carlos Alemán, se realizó el taller regional de consulta para la actualización del Programa Forestal Nacional en el marco de la Agenda CCF, con la participación del equipo de INAFOR, FAO, Enderred y funcionarios del Gobierno Regional del Caribe Norte. Se está haciendo una planificación de 10 años. En ellos contemplan diferentes programas y líneas de acciones puntuales en materia de forestal y en ese sentido pues hoy desde el CCF hemos invitado a diferentes sectores. El taller de trabajo tuvo como objetivo el de presentar la síntesis de la propuesta del Programa Forestal Nacional 2020-2030 para realizar la consulta ante representantes del sector forestal en la subregión Puerto Cabezas y Guaspán. Desde INAFOR se está promoviendo lo que es la consulta para el proceso de actualización del Programa Nacional Forestal y desde la universidad lo que estamos haciendo es enfocando todas esas perspectivas de innovación pero también investigaciones que se puedan promover desde este programa que contribuya a mitigar un poco los efectos de la deforestación y de degradación de los bosques a nivel regional. El día de hoy estamos aportando conocimiento en temas de investigación científica, en temas de tecnología, en el tema de innovación pero desde un enfoque cultural tradicional desde nuestro propio pueblo indígena en la región. De esta manera se obtuvo los aportes de los 60 participantes del sector privado, industria, gremio, sector forestal, gobiernos territoriales y personal técnico de instituciones de Bilwi y Guaspán sobre los objetivos y lineamientos propuestos para planificar las acciones estratégicas pertinentes en la subregión Puerto Cabezas y Guaspán. Con cámara Isaac Pereira para Multinoticias, Jair Urieta.